El centro Jumboi pronostica lluvias por el ingreso de la onda tropical número 55 al territorio nacional. Sí, se esperan algunas lluvias, como te digo, en la zona del Pacífico son más leves, pero excluyendo la zona del Pacífico Sur, que estamos hablando de Carazo y Riva, pero la zona desde Ginoteca hacia la zona del río San Juan hay posibilidades de lluvias. Hoy nos reportaron de Santo Tomás Chontales, que estaba lloviendo, de Matagalpa también, en la zona del área de Huaco, y se espera que tengamos condiciones de lluvia tanto el día de hoy como el día de mañana. Pero para el día sábado también tenemos otro ingreso de otra onda tropical, que sería la número 56, que también estaría entrando débilmente, pero que estaría ocasionando también algunas posibles lluvias con mayor intensidad en la zona Caribe, moderadas en la zona del centro y débiles a leves, en la zona del área del Pacífico, exceptuando la zona del Pacífico Sur de Carazo y Rivas. El experto además dio a conocer que ante el Frente Frío número 18, los nicaragüenses percibirán bajas presiones en horas de la madrugada. También hay un Frente Frío, el número 18, que está sobre el Golfo de México y el Golfo de Honduras, también está generando algunas bajas temperaturas, como las que se registraron hoy de 17 a 18 grados centígrados en la zona del norte, principalmente en la zona de Ginoteca, y se espera que tengamos el Frente Frío número 19 para las próximas 48 horas. Estamos hablando de aquí al día viernes, que también se va a ir dando unas bajas temperaturas para lo que sería el fin de semana. Noticias 12, Teresa Reyes.